Te vas a subir a tu canal, ¿verdad? ¿El 2? ¿Lo vas a subir? Váste pa' allá El CaviBlog 2 Este, entregando la tarea No, 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 vamos a imprimir Vamos a imprimir Vamos a imprimir Imprimir la tarea Bueno El CaviBlog imprimiendo la CaviTarea CaviTarea ¿Cuál es la diferencia entre la CaviTarea y la? La CaviTarea es que es la tarea de Cavi El rap del Cavi Dame una palabra, Cavi Ey, CaviFax Ey, tú hablas un lado Yo por qué? Tú eres el de las palabras ¿Cuáles palabras? Tú eres el chido Yo no he caído a una tienda Tú eres CaviFax ¿Quién va a parar? Ey, CaviFax Es el mejor YouTuber Desnudo Desnudo Qué pendejo No desnudo, muy desnudo La foto me desnudo es el culo ¿Y con qué haces las imágenes miniaturas? Hazte para allá, maric... Yo soy el cliente y debes de impresionar Debes de mamarme Ahí viene el limón Íralo, íralo, íralo Hijo de eso Porque todos comieron y yo no Hijo de eso Hijo de eso Ahí viene el limón Quiero hacer una aclaración Time New Roman es la mejor fuente que ha sido Oca más que haya en un libro Claro que no Comic Sans Estas imágenes Métale eso Métale, métele, métele Métale, métele, métele Ey, no Ahí No muestres eso Haré algo que a Kabil caga No chingues, con una de esas cámaras me andan a ver que te caga Eres el mejor YouTube Es video Es video Mejor Andrea, te amo A huevo Ya pregunté, pendejo Gaby, te toca a ti, güey Ya tienes cara de desatrasado Kappa fax Te voy a denunciar Te voy a banear de Steam Latino, puto Ya estuvieras Muy bueno 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 La parte de mi hermano, esta no es mi Oigan, ¿van a venir? Creo que no Mira la cámara y no tenía fotos Y ahí está la memoria Esto es lo que estamos buscando Porque hay unos rancheritos tirados Es el CI ¿Estás grabando, pendejo? ¿Estás grabando, pendejo? ¿Estás grabando? Aguai 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 Ay, pasé el dedo Buenas chavales Aquí el cabiblog doble desde el apocalipsis conduciendo en vivo con este wey Está bueno el plano eh Está bueno esto El de tu jefa también Un saludo a mi madre Un saludo a la jefi Aguante jefa Un saludo a la jefi Un saludo a la jefi